¡Ve despacio, despacio, despacio! ¡Para, para, para, para! Esto es imposible. Alan, esta especie de veriforme se extinguió en el Período Cretácico. Quiero decir que es imposible que... ¿Qué? ¿Qué? ¡Ve despacio! ¡Ve despacio! ¡Ve despacio! Mira, es... es un dinosaurio. Lo ha logrado. Ese loco hijo de puta lo ha logrado. Elia, hay que descartar la teoría de la sangre fría. Estábamos equivocados. Es una criatura de sangre caliente. Ese dicho no puede vivir en un pantano. ¿Cuánto mide su cuello? ¿7,5 o 8 metros? El Brachiosaurus, 9. 9 metros. Vamos a hacer una fortuna con este parque. ¿Son rápidos? Hemos cronometrado al Tiranosaurus a 40 kilómetros por hora. ¿Tiranosaurus? Dice que tiene un rex. Repítalo. ¿Tenemos un Tiranosaurus? Siéntate, siéntate. Doctor Grant, mi querida doctora Sandler, bienvenidos a Jurassic Park. Sí, van en manadas. Sí, van en manadas. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Se lo enseñaré.